Oh, ya se tiró. Oiga. A la derecha tenemos... ¿Qué dijo Felipe? Es que el bonus ya vamos a ver. Uy, sí. Dígale, dígale quién es el bonus. Dígale que el bonus es él porque no está. Pero Felipe, ¿vos sabes quién es el bonus? Es que el Damasco no lo es todo. Ajajajaja. Yo no soy, yo no soy, pero soy... Cuándale, ayú, cuál vale. Velo, allá, allá, allá. No soy mis sarangas, no. Tengo un poco de ramas en medio. Uy, tenemos gente naranja, pilas. Tenemos dos de naranja. ¿A qué tipo qué? Venga, ocupémonos de los de naranja que estamos súper cerca. El choc y lleto. Pidieron los... ¿Empacar el armamento? ¡Mieto! ¡Ey! ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Cómo? Pues está dando la vuelta para... ...puntarnos y... ...alguien... ¡Ey, voltea, 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 voltea! ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo. Estoy poniendo black es porque me abatieron. Digo, me... ¡Ay, marido! ¡No! Tiene sniper. No, vengan pa' acá. No, vengan pa' acá. ¿Para dónde? Ya morimos. ¡Para acá si hay alguien franco! Ok, yo voy. ¡Vamos a morir! ¡Pal piso, pal piso, pal piso, pal piso! ¡Pal piso, pal piso, pal piso! ¡Contrata, constrata! ¡Corre, marita! ¡Corre! ¡Jajajaja! ¡Cuidra plata, Jason! Tenemos que correr... ¡Ahí todavía hay naranja! Ahí está un man Vení, vámonos, vámonos, Jason Uy, viene un carro Esperate, esperate, esperate Eh, ahí va el carro No, te cayó, te cayó No, cuál me cayó Vamos, vamos, vamos Vamos por arriba, vamos por arriba Es que yo sigo siendo el mejor En el uso del arnés era Uy, Jason, agente adelante Mala idea, no debía haber disparado Porque ellos tienen la zona Mira lo que creen Voy por derecho, Jason, vení, avanza Enemigo Se ha trancado Se viene de abajo Hace silencio, hace silencio, volante Mate uno Ok, otro ahí Ya muerto Muerto, queda uno, queda uno Te salvaje a los tres Me regale Agradezco que me regale Una plaquita, todo bien No porque me superaste Mira, ahí hay una Uy, muy chido Y cuál es el piso, perro Miren lo que escribí en el grupo Pero acá hay una tienda Vamos por esta Uy, no, ahorita, ahorita Estamos en medio Miren, miren Va a ser chistoso Jason, te falta una placa Coge Ay, bueno, antes no puedo comprarlo ¿Por qué? La plata Ah, uy Vení, hijo Jason, vení, resúviate ¿Dónde están? No sé Ya lo vi, lo voy a marcar No, bueno Es que le voy a caer ahí Movimiento, objetivo Yo le caigo No, no, no Se le cae La buena es que vuelva En la subida te dejé una placa, Jason R Eso ya es en manera de posicionarlo Están allá Me avisan para tirarla Me avisan para tirarla Se está andando con otro fin Ahí, ahí, naranja Naranja ¿Dónde? Eliminaste el... Naranja, naranja 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 De la vayas corriendo Trackeado Abatido Bueno, doble baja Ya murió Le faltó uno Le doy el checkpoint Le faltan placas Tengo una Un número Y uno a dos Ay, no Es que fuga Ahora regresa el ámanes Con sed de sangre Ahora No, tenemos que posicionarnos Tenemos que... Vamos pa... Pa' acá, o qué? Encontré un vehículo Mane, vienen atrás ¿Se coyeron las placas que le tiré? Ah, sí, yo te voy Ve, y el grupo no lo miramos A ver Hey, Juan Andrés Tiene el vehículo Este chico siendo... Manejado el camión Manejado el camión Y manejado por Valen Esa gente le están volviendo en militar base No, pero vamos a posicionarnos acá En naranja Ah, Juan Andrés no tiene arma, sí o qué? No, no, no Tengo una F-Falme A la cinta de... No, no No, no 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 Ah, sí, por ahí otra de las bombas que llegará a la jeerta Uh, ya está aquí Dos Hay gente Sí receptors Ahí, hay, ahí Ahí, hay Viene gente Allá vine gente Se están dando balas No Pero venís para acá ya No Uh, ¿ 對 Y vamos a repudinarlo allá? burning Vamos a repudir Voy a punto hacia allá Sino que allá 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 pasara en rojo Allá hay donde recargar Camino Merido Ah Ay, no 노 Me mataron Pero no, hay gente ahí, en el segundo piso, están campeando, me mataron. Juan Andrés, cubrime. Dame. Bienvenido al segundo piso, si sobrevives, te ganas. Los voy a mutir un momentico porque necesito escuchar. Vamos a meternos, vamos a meternos, vamos a meternos, nada más me aparece uno. Si ganas esta pelea volverás al combate, pero si pierdes estarás acabado aquí. Líquidalos o captura el objetivo. T-Wave, T-Wave. Ah, puta. Juan Andrés te quitó un arma ahí. Listo, ya volví. Mataron a los de la comisaría? Una, una. Quedan cuantos? Uy, viene una moto. Esto no era uno, marido. No viene, no. Va de largo. Uy, quien cogió mi arma? Fusil de asalto. El archivo es un arma. Hay gente en amarillo. Fusil de asalto. Fusil de asalto. Espérate. Tenemos gente acá arriba. Fusil de asalto. Fusil de asalto, enemigos. Voy, voy, voy. Pero usala mientras llego. Hay gente en amarillo. en amarillo están comprando ah mira acá tengo una mira acá hay una pero que es esta de cesar que me falta no pero voy a cruzar uy no eso es mucha bala no yo te lo puedo no hay gente hay gente acá gente acá no me dispares cabrón talo mataste a la izquierda a la izquierda si ya pillé hay gente atrás nooo escondanse que hay uno en la comisaría y hay otro atrás hay dos equipos hay uno ahí metido a la izquierda segundo piso segundo piso voy 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 con jason a la derecha hay uno está el fondo está el fondo hay granada ya muerto muerto falta un robo hay un robo hay un robo quedo crackeado ponete a placa jason ponete a placa ah revino 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 voy 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 ok allá arriba hay gente estamos pero vendidos vamos a revivir estamos a donde a donde a donde están no ahí viene el gas está ahí nomás hay otra casi difícil les parece es que vas a rodarles es que es que cuidado que por allá hay gente que no se no se no se no se